Y entonces te dicen, no, Cuba, mira, el levantamiento del 11 de julio, que murió una persona. Bueno, un mes antes, se habían levantado en Colombia, habían muerto 100 personas, la policía disparándole al pueblo, 30 días de manifestaciones, y nadie ha dicho que aquello es una dictadura sangrienta. No, no, la dictadura sangrienta es la de Cuba. No, porque la dictadura sangrienta, y luego le dice a esta gente, a ver, desde 2000 a 2023, dime a cuánta gente mataron en Cuba. Esa dictadura sangrienta que tú dices, dime, ponme los nombres ahí de los asesinados. Entonces, es muy difícil, ¿no? Pero luego te dicen que es una dictadura sangrienta. O sea, ellos tienen claro que Cuba es una dictadura sangrienta. Pero luego le dice, bueno, acá, en esa dictadura sangrienta, entre 2000 y 2023, ponme los nombres ahí de los asesinados. Porque Batista, en ocho años, asesinó, bueno, dice la revista Bohemia que 20.000 personas, y esta gente en Estados Unidos dicen que no, 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 20.000, no, bueno. Entonces, tú le dices, ¿cuántos fueron? No, 2.500. Entonces, tú le dices, bueno, no sé, porque Rolando Manferrer y Rojas, este testaferro de Batista, ya a él solo se le atribuyen 3.000 asesinatos. Entonces, tú me estás diciendo que solo fueron 2.500. Bueno, vale, venga, te voy a comprar el número. 2.500. 2.500 en ocho años. Bueno, entonces, dime, ¿cómo es posible que esa dictadura de Batista, que asesinó a 2.500 personas en ocho años, no haya estado bloqueada por los Estados Unidos? Dime, en 22 años, desde 2000 a 2023, ponme los nombres de los asesinados. Entonces, explícame cómo es que si Batista en ocho años mató a 2.500 y los Estados Unidos no lo bloquearon, entonces, ¿por qué cuesta bloqueada? Pero nada más, no solo eso. Es que en Latinoamérica, en Iberoamérica, han existido 15 dictaduras militares. Ahí hemos tenido a Salazar en Portugal, hemos tenido a Franco en España, hemos tenido a Valdobedi en Uruguay, hemos tenido a Stroessner en Paraguay, hemos tenido a Videla en Argentina, hemos tenido a Castelo Branco en Brasil, hemos tenido a Pinochet en Chile, hemos tenido a Trujillo en la República Dominicana, hemos tenido a Batista en Cuba, hemos tenido a Hernández en El Salvador, hemos tenido a Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Entonces, ¿de veras tú me estás diciendo que tú, Estados Unidos, has estado preocupado por las democracias en el mundo? ¿Has estado preocupado por democratizar el país, el mundo? Entonces, ¿cómo es posible que te colaran 15 dictaduras militares asesinas que ni las viste, ni las quisiste ver, las amamantaste cuando Pinochet...? Bueno, ¿dónde tenía Pinochet su dinero? Bueno, los bancos norteamericanos. ¿Dónde eran las armas con las que combatía Batista a los revolucionarios? ¿Acaso no eran armas norteamericanas? Entonces, ¿cómo es posible que me vengas a decir que el problema con Cuba es un problema democrático? Si te colaron 15 dictaduras asesinas y no hiciste nada. Entonces, es muy difícil creer ese discurso. Pero más allá de todo esto, está el hecho de que cuesta mucho trabajo creer en un país como los Estados Unidos que hace este tipo de cosas a un pueblo como Cuba, porque realmente ellos supuestamente son países cristianos, son países que supuestamente juran la Constitución con la mano en la Biblia y todas estas cosas. Y Jesús dice, ama a tus enemigos. Entonces, en función del discurso cristiano, ¿cómo machacas a un país como Cuba? Aún siendo nosotros tu enemigo. Si es que en función del discurso cristiano, ni siquiera por ser tu enemigo tienes derecho a hacer lo que nos haces. Entonces, esta es otra de las grandes contradicciones de este sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!